Campamento de migrantes improvisado. Vecinos se quejan y extranjeros responden que no hay lugar en albergues. Vecinos de la Alcaldía Gustavo Amadero se quejaron del posible foco de infección en el que se ha convertido el campamento improvisado localizado a un costado del Parque Defensores de la República, en Eje Lázaro Cárdenas, donde habitan cerca de 300 migrantes, quienes en su mayoría provienen de Honduras y Venezuela. En un recorrido de El Heraldo de México por la zona, algunos vecinos de la Alcaldía expresaron su inconformidad por dicho campamento en el que habitan familias completas que pretende cumplir su meta de llegar a Estados Unidos, ya que las altas temperaturas de hasta 30 grados provocan que se acreciente el olor de la basura acumulada y la ropa sucia que a simple vista se ve tirada por la banqueta. Me afecta la basura cuando hay viento todo se brinca para acá y es un tiradero por la comida. De por si no es una colonia bonita y ellos estando aquí hacen un clima tenso, es un lugar que está desordenado, siempre tienen basura. Fueron los comentarios de algunos de los vecinos cercanos al asentamiento irregular. No les queda de otra más que llegar a un lado. Se ve mal, pero si no hay otra, ¿qué se puede hacer? Ojalá hiciera el gobierno algo por ellos para ayudarlos a llegar a sus destinos, señaló otro habitante quien pidió a las autoridades atender la situación. Por su parte, algunos migrantes entrevistados aseguraron que los albergues en la Ciudad de México se encuentran saturados, lo que los ha obligado a improvisar. Algunos de ellos trabajan de limpia parabrisas, mientras otros solo esperan algunos meses para conseguir provisiones y seguir su recorrido.